¡Taino, Taino! ¡Taino, Taino! ¡Ina! ¡Ina! Muy bien. ¿Y qué quiere decir eso? ¡Familia! ¡Familia! ¡Taino es familia, parentesco! ¡Ina es una de las maneras de responder eso! ¿Cómo sabemos eso? Bueno, eso está en nuestros topónimos, pero eso lo podemos hablar después. ¿Y eso es parte de la lengua? ¡Taino! ¡Exactamente, Taino! Muy bien, Ana. Y aquí estamos con la gran antropóloga Nana Kauai, alias Elsie Robles Cabán. Estamos bien contentos de tenerla aquí. Ella, como ya he dicho quizás en otros videos, y es muy importante en toda esta labor. Nos ha ayudado muchísimo y es un pilar, ¿verdad? Desde hace 20 años que íbamos trabajando a la cultura ancestral, ha sido una columna en todo este trabajo. ¿Bien? Pues, Mayahuatu. Bien. Hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Un tema que me toca a mí, ¿verdad? Me toca a mí, mi Anishi, que significa corazón en lengua Yeri. Porque vamos a hablar de... Esta es nuestra opinión. Vamos a compartir un pedazo de nuestras vivencias, de nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué queremos hacer esto? Para que ustedes vayan conociendo que aquí en Boriquén hay diferentes, ¿verdad?, maneras de vivir, diferentes familias que vamos llevando, ¿verdad?, a la cultura y vamos decolonizando nuestras familias y nuestras maneras de vivir. Hoy vamos a hablar de el Día de Acción de Gracias, ¿ok? O el Día del Pavo, o como le dicen aquí bien boricua, San Givin. San Givin. El Santo Givin. San Givin, bien. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante este tema? Bueno, porque ahora mismo, ¿verdad?, ya en estos días, ya próximamente, todo, básicamente, todo el pueblo de Puerto Rico, toda la nación puertorriqueña, va a celebrar el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Y nosotros nos criamos con eso. Yo me crié con eso, tú también. Yo también. Creo que todos, ¿verdad?, nos hemos criado con eso. Y para mí, este día era bien especial. Era bien especial antes, especialmente cuando era un niño. ¿Por qué yo tengo este plato? Bueno, porque es de las muchas cosas, ¿verdad?, que nos dan en las escuelas de nuestros menores, ¿verdad?, porque celebran esto. Y lo que vamos a decir hoy no es una tiraera, ni es en contra de este día, ni es nada para que usted deje de celebrarlo si usted lo celebra. Es simplemente nuestra vivencia, simplemente nuestra opinión, nuestra manera de llevar todo esto. Tampoco estamos exhortando que usted lo deje de celebrar, ¿verdad? Simplemente para que usted vea otro punto de vista, como ya dije. Bien. Cuando yo me criaba, cuando era un niño, como dije, era bien importante. Me recuerdo que mis abuelos, ¿verdad?, y mi padre y toda mi familia íbamos para el barrio achiote de Naranjito. Eso es, Naranjito es un pueblo de aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, los que no conozcan. ¿Del centro de la isla? Del norte, un poco central, sí. Cerca del lado de Corozal, arriba de Tuarta. Y eso, de verdad, para mí era algo fantástico, quedarme con mis abuelos ese fin de semana, empezando el viernes hasta el... Bueno, no, del viernes no, porque daban la escuela libre desde el miércoles. Y yo me recuerdo eso porque me marcó. Ahí fue donde tuve las primeras vivencias, especialmente esos fines de semana largo que compartí con mis abuelos, y aprendí mucho de la vida del campo, aprendí sobre plantas medicinales con mi abuela. Esto es algo que está en mi bibliografía. Y, ¿verdad?, íbamos todos a la familia allí, y eso era ese fiestón que era una cosa hermosa. Y me recuerdo que siempre yo, yo siempre he sido artista, siempre he dibujado, y hacía dibujos de las actividades que hacíamos. Hacía estampas. Por ejemplo, bajábamos las aldas con mi abuela a buscar chinas y toronjas, y entonces teníamos unas barras bien largas con bambúas que preparaban con unos sacos y unos alambres, y eran jalando, y todas esas cosas yo las dibujaba y las plasmaba en aquella casita de madera y los dejaba allí como recuerdo. Y así estuvo por muchos años. Entonces me recuerdo todas estas cosas, y me recuerdo también que los discursos de acción de gracias que daba mi padre, mi padre era muy cristiano, y él lo tomaba muy en serio, ¿no? Y había una dinámica, ¿verdad?, bien interesante en todo esto. Y así me imagino, ¿verdad?, que te pasaba a ti también. Quizás en tu casa o en tu familia celebraban todo esto, ¿no? Sí, claro, y era un día muy especial, pero no, era un poco diferente a tu experiencia, ¿no? Duraba, esta celebración solamente duraba un día, que es el Día de Acción de Gracias, donde siempre teníamos la costumbre de visitar ambas familias, familia de abuelos paternos y familia de abuelos maternos. Entonces íbamos, vamos a decir, como a las una o dos de la tarde a una de las casas, ¿verdad?, casa de mis abuelitos, de un lado, y luego ya como a las cuatro o cinco íbamos a la otra casa, ¿verdad? Y así compartíamos con ambas familias y todos nos reuníamos a comer la famosa comida, cena de Thanksgiving, por no decir Thanksgiving, es la comida típica, puertorriqueña Thanksgiving, que es arroz con gandules, pavo, pavo asado, quizás me acuerdo mucho también que hacían jamón con piña, que a mí me encantaba, ensanada de papa, y pues la comida típica, ¿no?, acá en Puerto Rico. Y así era, se escuchaba un poco quizás de música, se hacía un poco de chiste, se compartía en familia, pero el momento de la cena era un poquito más solemne, quizás alguien hacía una oración. En mi caso, a diferencia de Amanash, mi familia pues no era tan religiosa, ninguna de las dos familias, así que era como un poquito más estilo fiesta que otra cosa. Sí. En el caso de la familia, ¿verdad?, de parte de padre, sí, mis abuelos eran muy católicos, ¿verdad?, entonces mi papá era pentecostal, entonces él quería, ¿verdad?, tenía esa inquietud de llevarle el evangelio a su familia católica, ¿no?, y pues se preparaba estos discursos y preparaba esto de la Biblia y aprovechaba esa cena para predicarle, como decía él, el evangelio. Bien, pero aparte de todas estas cosas, era una fiesta familiar, una fiesta familiar donde me reconoqué las abuelas y mi abuela pues preparaba ese pavo desde antes, lo estaba adobando, era todo un evento, ¿no? Ah, sí. Entonces, algo que llegó a la isla, porque eso llegó, ¿verdad?, estoy casi seguro, ¿verdad?, no lo he investigado bien, pero me atrevo a apostar que llegó desde que Luis Muñoz Marín, ¿verdad?, trabajó con lo que es el ELA y todo esto, ¿verdad?, que tiene esa influencia americana más concreta. Quizá alguno de los amigos que tenga esta historia mejor nos puede comentar, puede aportar al video en los comentarios. Nos encantaría oír sus opiniones y sus anécdotas. pues se va, por lo menos en mi familia eso se criollizó, se puso bien, ¿verdad?, puertorriqueño, ¿verdad?, con todos los aspectos. Sí. Ahora, yendo, ¿verdad?, ya muchos años después, ¿verdad?, mis abuelos fallecieron, todo esto, y ya cuando, ¿verdad?, vamos entrando bien en recobrar, ¿verdad?, nuestras raíces ancestrales, pues ya yo me voy dando cuenta, o sea, ¿qué estamos celebrando?, ¿verdad?, especialmente, ¿verdad?, cuando los abuelos ya no están, que son los que unen las familias, pues uno empieza a tomar conciencia de las celebraciones que se celebraban, ¿verdad?, valga las redundancias en las familias. Y pues yo me entrego al estudio, me estoy dando cuenta que, oye, esta celebración, primero, no es nuestra, no tiene que ver nada con nuestra idiosincrasia, no tiene que ver nada con nuestra isla. Como decía el, ¿verdad?, que en parte es cáncer independentista abogado Carlos Galliza, decía, yo no voy a estar celebrando celebraciones que no son de quién, de mi país, ¿no? Entonces, pues yo ahí fui cogiendo conciencia y desde más o menos, si mal no recuerdo, Nana, me puedes ayudar con la memoria, creo que desde el 2004, 2003, por ahí, ya dejamos de integrarnos, de ese día no comer pavo, de hacer ese acto, ¿verdad?, revolucionario, ¿verdad?, por decirlo así, especialmente cuando tú solo dices a los familiares, no, yo no voy para la fiesta del pavo porque yo tengo unas convicciones, ¿no? entonces te empiezan a mirar mal, ¿verdad?, no vas a compartir con nosotros, qué sé ya, y hasta hacen chismas, exactamente, y así pues llevamos todos estos años, como, hace cuántos años llevamos que no celebramos esto. Yo no recuerdo la fecha con esa actitud, pero más o menos sí, es algo así como la fecha que tú indicas, principio de los 2000, ¿verdad? Y recuerdo que hemos tenido varias etapas en ese proceso, primero, si no me equivoco, empezamos a decir que no comíamos pavo, íbamos a la actividad y a la reunión familiar, pero no comíamos pavo, pero sí comíamos arroz con gandules, o quizás pasteles, o cualquier otra comida que hubiese, que había variedad, había un montón de comida, pero no comíamos el pavo, porque veíamos eso como un símbolo muy característico de lo que se celebraba, que nosotros entendíamos que no tenía nada que ver con nosotros y que no teníamos por qué celebrarlo, pero bueno, pues teníamos que comer, estábamos en una fiesta en casa de los abuelitos, ¿no? de la familia, luego, más adelante, empezamos a decir que no íbamos a comer, o que no íbamos a comer, no íbamos a ir a asistir, exacto, dejamos de asistir a esa actividad, pero luego más adelante, ¿verdad? mientras pasaban los años y los abuelitos se iban poniendo más ancianitos, etcétera, etcétera, pues uno, pues, y uno, voy a decir, uno piensa, ¿no? en otras cosas, cuando uno madura y uno dice, bueno, vamos a compartir con la familia, estar con ellos, ¿verdad? este, y pues, a darle una alegría, ¿no? independientemente que uno no crea o no vaya a, y ahí pues, comenzamos a, a ir regularmente, nuevamente, a este tipo de festividades. Eso es lo que quiero añadirle dos cosas, cuando usted, yo no voy a contar hoy la historia, ¿verdad? de, la verdadera historia de Thanksgiving y todo lo que conlleva, yo lo voy a dejar a ustedes, búsquelo, puede leerlo, puede buscarlo aquí en YouTube, hay muy buenos videos, búsquelo, si usted le desea, eh, busque eso, edúquese, y usted va a ver la realidad de todo esto, y porque yo también tomé esas decisiones que en ese momento fueron bastante drásticas, esto también yo lo compartí con mis familiares, algunos lo tomaron bien, otros lo tomaron mal, otros me decían, no importa porque es algo bonito ya y se le da gracia y pues, lo que pasó, pasó, pero a mí esa, esas, para mí son excusas y para mí, éticamente, no, eso no funciona. Ahora, eh, cuando uno va madurando, va pasando el tiempo, usted se va dando cuenta que lo más preciado que usted tiene es la familia, y aunque esos familiares no compartan las ideas suyas, usted no comparta las de ellos religiosamente o, ¿verdad?, por las diferentes maneras de pensar, para mí era más importante compartir con ellos que dejar de compartir con ellos por unas convicciones, ¿verdad? y no es que ese día yo me, es más, ese día yo ayunaba, ese día yo no comía, muchas veces yo no comía, era un ayuno, para que, para demostrarme a mí, no a de ellos, lo que yo creía me ofrecian comida, pero estaba ahí con ellos, compartiendo con ellos, porque para mí era bien importante seguir manteniendo esa unidad familiar, ¿verdad? Al día de hoy, ¿verdad?, la mayoría de estas personas están en el Coabay, ¿sabes?, están en el cielo, en el paraíso, no están con nosotros, y pues ya nosotros pues no celebramos nada de esto, ¿verdad?, ahora si me invita algún familiar, vamos, vamos, aunque no coma, aunque yo no coma, además, yo no, yo personalmente no como nada de lo que trajeron los europeos, ¿a qué me refiero?, yo no como pollo, yo no como pavo, yo no como lechón, yo no como un montón de cosas, esto no me hace mejor que nadie, esto son mis propias convicciones y mis propias disciplinas que tengo espirituales y en otro momento podemos entrarle por qué yo llevo esta dieta y dónde usted puede encontrar históricamente lo que yo practico, porque esto no fue algo que yo me lo imaginé, sino es algo que yo he ido aprendiendo al estudiar la historia, entonces, volviendo al punto, es bien importante, es más importante que demostrarle a sus familiares algo, es más importante esa unión familiar, y usted, ¿verdad?, si tenga sus convicciones, por ejemplo, me aplica a mí, pero nunca rompe esos lazos por simplemente yo soy diferente o yo, ¿verdad?, soy más decolonial que tú, ¿verdad?, porque parte de todo esto es una manera de tú decolonizarte, ¿verdad?, entonces, y eso ha sido parte, ¿verdad?, de nuestra historia, como les habíamos contado, llevamos ya muchos años y seguiremos así, porque ya esta festividad ya no es parte de nuestra, la idiosincrasia de nuestra familia, no pertenece, y yo no creo jamás y nunca que yo vuelva a celebrar un día de acción de gracias, como lo celebraba cuando niño, lo digo con un poco de congoja, pero también lo digo con una libertad, con algo, es, es, es como soltarme como unos grilletes, honestamente, ¿verdad?, recuerdo los momentos hermosos que tuve con mis familiares, recuerdo todo eso, y, pero desvinculo lo que es el significado de la acción de gracias con esos momentos bonitos, mira que cosa más curiosa, ¿verdad?, sí, entonces, y esa es parte, ¿verdad?, de lo que le queríamos decir hoy. Sí, a mí me pasó igual que a ti, prácticamente, para mí, sinceramente, para mí, el día de Thanksgiving, no significaba absolutamente nada, y, pero sí, le tenía un aprecio, un cariño, un, ¿verdad?, y hoy día me da nostalgia, sinceramente, me da nostalgia pensar en aquellos, en aquellos días, aquellos años de celebración con la familia, para mí era eso, era como algo bonito celebrar con la familia, estar junto a la familia, y pues, este, pero más allá de eso, no, no le tenía ese significado, ¿verdad?, religioso, o, no sé, que hoy día, pues, tratan de darle, ¿no? Sí, y vuelvo y repito, no estamos tratando aquí de bash a nadie ni criticarlo, esto es nuestro, ¿verdad?, compartiendo un pedazo de cómo nosotros hemos, pues, nos hemos decolonizado, ¿verdad?, en esta manera, ¿verdad?, cultural, y de cómo cada vez, ¿verdad?, seguimos adoptando de una manera positiva unas tradiciones y dejando las que no nos pertenecen. Ahora, yo, ¿verdad?, los voy a dejar con esto para no ser este video tan largo. Mucha gente me dice, no, porque ese día es bonito, perfecto, hoy todos los días se da gracia. Y porque es necesario, y porque es necesario, sí. Y porque hay que dar las gracias. Que es algo bonito porque se separa un día separado para dar esa gracia a Dios. Y se comparte la fama. Y se comparte, exacto. Pero hay algo, algo bien curioso que yo empecé a practicar hace mucho tiempo y es que cada, cada día, ¿verdad?, cuando yo me levanto y lo primero que hago es que abro los ojos, yo le doy gracias a los ancestros, a los semis por abrir una vez más la vista, por volver a respirar y estar consciente, por estar vivo un día más. Y desde que yo empecé a hacer eso, yo empecé a valorizar la vida. O sea, usted se levanta con una frecuencia tan diferente y tu día gira y ya te levantas con, estás agradecido y no tomas nada por dado. Y esa, esa manera de yo, ¿verdad?, empezar el día, honestamente me ha cambiado el día. Yo le, ¿verdad?, le exhorto a todos los que quieran hacer eso, hágalo. Hágalo, no importa que usted no crea en los ancestros y no sé mí, pues, si usted cree en Jesucristo, si cree en Dios, si cree en lo que sea, hágalo así y usted va a ver esa gran diferencia cada vez que usted abra los ojos, gracias a lo divino, a lo alto, a lo supremo, que tenga un día más de vida. Sí. ¿Ok? Claro, al igual que no hay que esperar un día al año para compartir con la familia, este, para decir que estamos todos unidos y que todos la pasamos bien, ¿verdad?, y que expresamos nuestro cariño y nuestro amor, porque, porque, que no tengamos que decir que separamos o se separa ese día para ese propósito, cuando eso deberá ser en cualquier momento del año, en cualquier momento del mes, en cualquier momento de la semana, o sea, en cualquier momento del día, ¿verdad? No, no hay que esperar a, a ese único día del año para hacer eso, al igual que las gracias que, que tú estás hablando, ¿verdad?, que diariamente a nosotros despertar debiéramos de dar gracias por estar, estar vivos. Eso es así. Así que si tienes, ¿verdad?, para terminar, si tienes a sus padres vivos, a sus abuelitos vivos, a sus familiares vivos, déle un abrazo, trate de abrazarlos todos los días, de ser agradecido y usted va a notar esa diferencia, usted va a vivir más plenamente, le va a traer felicidad a ellos y, ha-hom, por escucharnos, ha-hom, que significa el lenguaje y el lenguaje y el lenguaje, muchas gracias, gracias a ustedes por brindarnos su atención, ha-hom. Gracias, gracias, ha-hom. Si te gusta este video y te gusta este tipo de contenido cultural, no te olvides a compartirlo con algún amigo y darle like y muy importante, suscribirte al canal de Manashri y darle a la campanita para que así recibas las notificaciones de todos los próximos videos que estaremos subiendo al canal y así nos puedas apoyar y podamos seguir compartiendo más contenido como este. Estamos aquí para servirles, a-hom. A-hom. A-hom.